Te miré con él como si tú fueras lo que aparentas Así empieza siempre yo ya te conozco para mí no es nueva Los primeros días te empiezas como si fuera la santita Regalas y caricias te portas como la niña decentita Yo ya te conozco mujer correteada Eres vividora no vengas aquí con tus payasadas Pobre amiguita pobre de ti Hoy me das asco Y tú te crees muy buena y muy bonita Pero te has lo contrario Marucha en motosierra a ti te apoya Vividora pobre del hombre Que tienes a tu lado Y cuando no prendes el foco rojo no hay carro Y cuando lo prendes está lleno el parque adentro Te miré con él como si tú fueras lo que aparentas Así empieza siempre yo ya te conozco para mí no es nueva Los primeros días te empiezas como si fuera la santita Regalas y caricias te portas como la niña decentita Yo ya te conozco mujer correteada Eres vividora no vengas aquí con tus payasadas Pobre amiguita pobre de ti Hoy me das asco Y tú te crees muy buena y muy bonita Pero te has lo contrario Marucha en motosierra a ti te apoya Vividora pobre del hombre Que tienes a tu lado Y cuando no prendes el foco rojo no hay carro Y cuando lo prendes está lleno el parque adentro Ha 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 ha